Cuéntanos, para ti, ¿qué es lo peor y lo mejor de tener síndrome de Down? Hombre, vamos a ver, lo mejor de tener síndrome de Down... Es que es difícil, porque lo mejor de síndrome de Down es... Todos somos un... En eso me amigas tú también, porque tú eres un poco Down. Yo soy bastante Down, sí. Sí, y él, la alegría, los Down somos gente muy alegre. Me ha encantado que me lo digas, con 1,96, me dicen es un poco Down, pero está muy bien, porque sois todos gente... Yo tengo muchísimos amigos y muchas chicas, hijas de amigos que yo adoro de verdad, además desde pequeñitas, ahora dentro de poco cumple 51 de ellas. La conozco desde que éramos niños y es la alegría personificada. O sea, es donde está ella, hay alegría. Siempre. La tía tuya, por cierto. Alegría, además tenemos muchos sentimientos. Podemos tener que los sentimientos están a flor de piel, ¿no? El sentimiento de alegría, el sentimiento de amistad, el sentimiento de... Pero siempre hay sentimientos positivos, ¿no? Y una humanidad tremenda. Sí. Una humanidad enorme. Lo peor. ¿Y lo peor? No sé. Es difícil, porque el síndrome de Down... Yo siempre que saco cosas positivas, ¿no? El síndrome de Down. Yo creo que lo peor no está en el Down. Lo peor de Down no está en el Down. No está en el chico con Down, macho con Down. Está afuera. Porque... Esos son esas barreras. Son esos prejuicios. Lo que... Lo que... Lo peor, lo que afea al Down. No es el propio Down. Porque el Down... Somos gente, como he dicho antes, sin maldad. ¿Qué le pides a la vida, Pablo? A la vida. A la vida yo le pido... Que alguna vez... No haga falta que Pablo Pineda esté de platón en platón. Ni que... Ni de periódico en periódico. Sino que... Algún día... Algún día... Los chicos y las chicas con el síndrome de Down... Estén... No me tienen que estar... Votando... En un bar tomándose una culpa... Dándole besos a una chica en la calle... Comprando... Teniendo una pareja... Una familia... Y que eso sea normal... Lo más normal del mundo es la sociedad. Eso es lo que apelo. No. 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 No.